Buenos días, buenos días gente, acá estamos amaneciendo en Cacota, cinco y media, y miren, espléndido, ayer estuvimos en la laguna, preciosa, preciosa la laguna, pero bueno una caminata hacia arriba, este cuerpito no está acostumbrado a eso, así que me acosté medianamente temprano, y me desperté, así que me voy a venir a tomar unos mate acá, sentado, mirando el paisaje, relajando y viendo ver qué vamos a trabajar acá, en esta ciudad, en esta pequeña ciudad, pequeña localidad de Cacota. Ayer tuvimos un encuentro por la noche con gente de aquí, que nos estuvieron contando un poco con respecto a su pueblo, la gente, qué hacen, qué no hacen, bueno surgió el que trabaja, se trabaja mucho el barro, como ya les dije, así que andamos ahí, por ahí, pensando y viendo imágenes, me voy a tener que sentar a dibujar, pero hoy tenemos previsto, bueno hoy está la apertura, hoy hay como una fiesta, nosotros ya nos van a entregar las paredes, y creo que a partir de ahí, un poco viendo el contexto de la pared, ir creando la imagen, el boceto para el mural. Así que, como podrán ver así, como muy relajado, me voy a matear, tranquilo, gracias por escucharme. Quería agradecer, porque me llamó la atención, y lo voy a decir para que quede, me llamó la atención tantos comentarios de suerte Martí, vamos Martí, dale, escapa todavía, en los comentarios de Facebook, no soy mucho del Facebook, pero ayer entré así, un montón de comentarios, gracias al vídeo que subí de YouTube, dándome muchos ánimos, y está bueno, porque uno acá, no se siente tan solo, se siente acompañado, es una responsabilidad también, porque hay mucha gente que está observando lo que uno hace, pero bueno, así que mando saludos a todos, y ya sabes, si no te suscribiste, te suscribís, le das un like, y lo compartís a este vídeo, así otros lo ven, y dicen, ah, mirá, el profe Martín, anda por Colombia, pintando, y siguen los vídeos de Viajando en Coco, que es por ahí donde me pueden encontrar. En Instagram también estamos, por ahí, más activos, porque día a día subimos pequeños videítos, o algunas imágenes del proceso. También, si están interesados, pueden ir al Instagram de Encuentro de Muralismo, ¿sí? Aparece como Encuentro de Muralismo, ya va a estar el logo de este encuentro, y ahí también hay otro proceso de imágenes, y otro proceso de registro, para que ustedes estén informados. Así que, ni más ni menos, agradecerles por haber visto este vídeo nuevamente. Escriban, los que tengan ganas, tal vez al Instagram o al Facebook, porque, en serio, ayer fue una sorpresa, y ya les digo, ¿no? Uno no se siente tan solo en esta tierra, igual uno no está solo acá, porque hay muchos compañeros, hay muchos artistas que, unos nuevos, otros que ya conocíamos, pero fue, fue lindo, fue lindo. Así que, muchas gracias, y doy una vuelta para que puedan ver a Cacota nuevamente. Salí a caminar. Salí a caminar. La estaciudita. Voy a tener que implementar alguna loma, en 30 de agosto, valgo. Uy, estoy en el centro de bienestar animal. No, no hay más nada para arriba. A ver acá. Mirá. Pido mil disculpas Porque salí a caminar Simplemente Sin intenciones de filmar Así que no traje el estabilizador ni nada Por eso se mueve Estoy en lo jueguito Bueno, a ver si puedo dejar el mate Aguantadme un tachangó Bueno, listo Para que te des Para que te des una idea Para que tome aire Para que te des una idea Por ese camino de ahí Por ese camino de ahí Subimos ayer Bueno, vamos para detrás Hasta la laguna de Cacota que hay que pasar Y bueno, está ahí arriba Está alta la laguna Pero mirá, acá Esto es todo lo que es Cacota Todo el pueblo Recién anduve caminando Por ahí abajo Clima espectacular Hermoso Bueno Estoy en duda Si Me pongo a hacer ejercicio O Me siento Con unos mates A contemplar Cacota Creo que la segunda opción Va a ser la más acertada Oh, me cansé Me cansé Me parece un pulpo A ver No sé cómo es Ah, este Es para este Listo Bueno Me voy a tomar unos mates Opción número 2 Mirá Qué curioso Salí a caminar Ahí tenés a Cacota Y encuentro estas columnas No hay más nada Acá ya es campo Y hay columnas Por todo el pueblo Así Pintado Con alguna referencia A la ciudad Que por lo que se ve Lo encargan las familias Ahí está el nombre De la familia Pero todas las columnas Del pueblo están así Ah Se viene Se viene Bueno Mirá esta columna ¿Sí? ¿Por qué esta columna? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acá hay una cervecería Esto lo ha pintado el Sebas Creo que con varón No sé con quién A ver si te puedo meter ahí Un poquito Arte y cultura Se fusionan en colores No ven a encuentro De muralismo Somos agua caminando En honor al sagrado Para moda es Santo Urbano En el corazón de Santander Colores y saberes Artistas del mundo Unidos por la tierra Pinceladas de vida Su misión nos guía Con un taita chipe O algo en sabiduría Chinaco, taca, cota Testigos de este arte Que rinde tributo En lo que nos hace parte En el corazón de Santander Colores y saberes Artistas del mundo Unidos por la tierra Pinceladas de vida Bolivia, Venezuela, Chile y Argentina Colombia se alza en esta esquina Un festival de colores Creatividad Uniendo culturas Creando humanidad Con cada pincelada Un compromiso Conservando el medio Sin ningún permiso Reconociendo raíces Que nos definen En esta obra Nuestras almas brillen En el corazón de Santander Colores y saberes Artistas del mundo Unidos por la tierra Pinceladas de vida Chichimón, su visión nos guía Con el taita chipe O algo en sabiduría Chinaco, taca, cota Testigos de este arte Que rinde tributo Lo que nos hace parte Con el corazón de Santander Colores y saberes Artistas del mundo Unidos por la tierra Pinceladas de vida Bolivia, Venezuela, Chile y Argentina Colombia se alza en esta esquina Un festival de colores Creatividad Uniendo culturas Estás creando humanidad Con cada pincelada 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 Un compromiso Conservando el medio Sin ningún permiso Reconociendo raíces Que nos definen En esta obra Nuestras almas brillen En esta hora Nuestras almas brillen En esta hora Nuestras almas brillen Bienvenidos a la bienvenida A el taller Taller Casa de Barro Es un espacio familiar Donde ofrecemos servicios De alfarería A todas las personas Que vienen a visitar Nuestro municipio Así como ustedes Que están de visita Acá en este bello municipio Pues como pudieron ver El resto de estos días Cacota tiene una historia Alfarera Que pueden ver plasmado En sus calles En el parque En sus rinconcitos Por allá Algo arcilla Pues ya que Acá habitaron Los indios cacotas Nosotros somos descendientes De los chitareros De los muiscas En esta zona El departamento Pues los indios cacotas Encontraron arcilla Allá En frente de esta montaña Que llaman La montaña Verea Fernanda y Alizar Ahí es donde están Los depósitos de arcilla Y ellos comienzan A elaborar Los productos Para su uso cotidiano Entre ellos Hoyas Tazas Posillos Tiestos Múculas Tostadoras Todo lo que se utilizaban En la cocina Era fabricado Por arcilla Por los indígenas Más que todo Esta actividad De la alfarería Lo hacía la mujer La mujer indígena Era la encargada De la elaboración De estos productos Y el hombre Era el encargado De salir al bosque A recolectar Y a cazar Entonces esta dinámica Se fue avanzando Hasta que allá Llega la colonización Más o menos En 1530 y algo Llega la española Por estas partes Y ven que los indígenas Tenían esta tradicional Alfarera Y veían el proceso Entonces ellos Veían como quemaban Los productos Los indígenas Los quemaban Con una técnica Que se llama Quema a cielo abierto Donde recogen Todas las artesanías Y consiguen Materia vegetal seca Y las quemaban En esa hoguera Así superficial Del suelo Los españoles Ya traen Un diseño De horno Europeo Ya una estructura En piedra También Y pues Se la dan A compartir A los indígenas Y así comienza La dinámica La alfarería Con estos dos Choques culturales Y ya Con el mestizaje Ya Las personas Comienzan a Producir más 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 productos En arcilla Más en alfarería Y aquí en el municipio Se contaba Con tres Tres tejares Pues se fabricaba La teja Esa teja Que alcanzan a ver En esas casas Antiguas Viejas Las tejas de arcilla Se fabricaban aquí Y también se fabricaba El piso De adoquín Que llamo uno acá Una tableta Robusta Que se utilizaba Para el piso En las casas viejitas Las casas antiguas Todavía se conservan Esos pisos Y así comenzó La dinámica A crecer Entonces ya Todo el mundo Pues creció La población En la provincia Y todo el mundo Necesitaba Todo esto Para la cocina Entonces Enfrente Más que todos Los artesanos Vivían acá En esta montaña Las casitas Más o menos Como unas nueve Diez casitas Doce casitas Ahí vivía Una familia alfarera Que trabajaba Todo el año Todo el año Trabajaba Porque había buena Había buena Demanda de los productos Entonces todo el mundo Trabajaba Vendía sus productos Había una buena dinámica Pasaron varias décadas Así Y yo en una familia Alfarera Mi abuela Y mi abuela Viven allá Enfrente de la montaña Para atrás Era donde Viene mi familia Entonces así Hasta acá Ya llega la industria Del hierro y aluminio Entonces la gente Ya opta Cambia ya El tiesto O el tejo De arcilla Donde se hacen Las arepas Por uno de aluminio O uno de hierro La soya Lo mismo Los pocillos Entonces hasta que Ya estos productos Bajan Bajan Bastantemente Sus ventas Entonces los Artesanos Se ven obligados A cambiar la dinámica 100% A la agricultura Entonces ya Estos productos Ya no se fabricaban Como antes Se abandonaron Los talleres Hasta el día de hoy El día actual Solamente quedan Que ellas También se hizo Un conteo Ocho artesanos No más Ya son mayores De tercera edad Ya son entre 60 70 80 años Si Entonces De una de todas Estas familias Solamente hay una familia Que está Transmitiendo el conocimiento Que es una de las hijas Del resto Los artesanos No hay Quien les quiera Aprender el oficio Entonces También una problemática Que tenemos En el municipio De que Se está acabando El El que Compartir el conocimiento No hay un relevo Generacional Entonces Pues de mi parte Yo Este es mi estilo De vida Yo vivo acá mismo Es una casa Hecha en arcilla Una técnica En bareque Una bioconstrucción Y pues Mi misión Es compartir El conocimiento A las personas Que quieran Sí También La otra vez Hubo la oportunidad De ser formador De la escuela Alfarería Donde era Salir a las escuelas Rurales Aquí en el municipio Y enseñarle a los niños La historia De cómo Hacer algo En arcilla Y todo el proceso Que lleva El elaborar un producto Hay mucho talento En el campo ¿Sí? Falta apoyarlo más Seguir con esta escuela En la alfarería Ya que pues A los niños Hay que motivarlos De una u otra manera Que ellos Vean lo bonito Que es la arcilla ¿Sí? Y aquí en la parte De turismo Ya gracias a Dios Pues acá el turismo En el municipio Ha venido creciendo Y quisimos compartir Y quisimos compartir Con todos los turistas O ofrecemos los servicios De alfarería Acá viene la gente Les hablo de la historia Alfarera Y los enseño Paso a paso Cómo hacer una mollita En arcilla Pequenita Con las dos técnicas Indígenas Y al final del día La artesanía Para Para su origen Más que todo Aquí viene gente De Cúcuta Y estamos realmente Muy cerca Entonces es más o menos Nuestro servicio acá Y no bienvenidos Y cualquier pregunta Pues ahí Estamos prestos Oye ¿Cuál es la pregunta?